Como cada día 12 de octubre en la ciudad de Guadalajara, se realiza la tradicional romería, es cuando la Virgen de Zapopan regresa nuevamente a su casa en la basílica de este municipio, luego de un largo recorrido por las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ésta se realizó de manera virtual nuevamente para evitar aglomeraciones en el centro de Guadalajara, por lo que el ayuntamiento tuvo que cerrar desde el día de ayer el primer cuadro. Fueron cerca de 1.500 elementos y 140 unidades las que se desplegaron para el operativo Romería 2021. Hubo cientos de personas que hicieron lo posible para estar lo más cerca de la Generala, ya que año con año acuerdan a visitarla al santuario. Sin embargo, muchos de ellos se conformaron con venir a verla al menos cinco minutos. ¿Y si vengo desde Tijuana, Baja California? ¿Es la primera vez que viene o viene cada año? No, cada año. Hace 34 años me fui de aquí de Guadalajara y cada año vengo porque es una devoción y una fe muy grande hacia mi Madre Santísima de Zapopan. Por la avenida Juárez pudieron verse cerca de mil personas reunidas para poder admirar la imagen que venía a bordo de un carro alegórico acompañada de varias unidades del escuadrón motorizado de la Policía Vial, los cuales ingresaron por la avenida Juárez para incorporarse a la avenida Federalismo hasta llegar a la avenida Ávila Camacho, en donde continuarían su recorrido hasta el centro del municipio, en donde ya eran esperadas por cientos de personas. Reportó Juan Carlos Magno Gracias. 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 Gracias.